¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Yo soy Sorens y vamos a darle a los Pokémitos Unite que el día de hoy, en teoría, meten a Gudra, ¿no? No sé si lo metieron anoche o lo meten hoy en la mañana. El caso es que ya llegó, ya llegó Gudra. Noticia número uno. Noticia número dos, ya tengo a Zacian. El día de... ¿Cuándo fue esto? ¿Ayer o antier? Antier creo que me hacía falta una sola tirada de dados y me acabé los tres dados diarios que te dan. Así que entré ayer y ayer mismo me lo gané. Así que ya lo tengo. Pokémon Unite. Otra posible serie que se va a unir al canal. Estoy muy orgulloso de esa serie, ¿eh? Porque es algo que no está en YouTube. O sea, no se lo he visto a mucha gente ni en YouTube ni en Twitch que lo estén jugando. Y es un juego que yo sé que tiene una fanbase bastante más grande de lo que parece. Porque mucha gente jugó ese juego y ya no se acuerdan de él. No voy a spoilear más, pero definitivamente se viene otro juego al canal que... Es que... En cuanto lo juegue, cabrón. En cuanto lo juegue, muchos de ustedes van a decir, no mames, fue mi infancia, que no sé qué. Lo sé. A ver, vamos a tirar por última vez el dado. Por cierto, se suponía que ya estaba Gudra. ¿Qué rayos aquí? Me están timando. Me timan. A ver, vamos a cerrar todo esto que tengo aquí. Quiero ponerme el chat en el celular. ¿Ya me gané los puntos? Sí, perfecto. Pues ya no me interesa nada de aquí, ¿verdad? Los tickets esos te los puedes ahorrar. No me los des. Tal vez esto... Ojalá fuera la skin, pero no. No es la skin de Zacian. Es el sticker de la skin. O sea, no te están regalando la skin. Ya te lo digo yo. La skin cuesta 1050 gemas o algo por el estilo. Entonces, no es la skin. Entonces, a ver... También es por misión. Ah, mira, qué guapo. Por lo menos te lo van a probar. Lo vamos a usar, venga. Lo vamos a usar, claro que sí. Voy a quemar la tarjetita y vamos a usar a Gudra el día de hoy para probarla, simplemente. A ver, 50 monedas de estas. ¿Y qué te da la cajita? A ver, vamos a checarlo bien, con calma. ¿Sale? No estoy yo preparado. O sea, no leí nada acerca de esto. A ver, detalles. Ok, aquí están las recompensas. Con un 30% de que te salgan 20 tickets. Otro 30% de que te salgan las mierdas esas para mejorar los ítems. Los ítem enhancers. Un día de puntos de boosteo. O sea, de los puntos de batalla. Un día de boosteo de monedas. Y de ahí, pues, las otras recompensas que no te van a tocar casi nunca. Me supongo que es el tanque de energía extra. Y el tanque de energía y el tanque de energía extra, ¿ok? El boost de energía. Y cada uno tiene 5%. Joder, pues, menuda mierda de premios, también te digo. O sea, te los podrías haber ahorrado. ¿Y cómo hago para conseguirlo así como tal? O sea, me imagino que lo liberaron por gemas, ¿no? Y que después, sí. Lo de siempre. 575 gemas y ya después nos dirán el precio en monedas en los 6 días que pide ahí. Me desanima mucho jugar esta clase de cosas, ¿eh? Te lo juro. Yo quiero traer contenido al canal de, ah, mira esto, que no sé qué. Y tener que pagar por tener ya el Pokémon asegurado me jode vivo. Pero bueno. Veámoslo por el lado bueno. Nos lo están prestando con el ticket temporal o la licencia temporal. Y lo vamos a aprovechar, ¿sale? Y si veo que me quitan agudra, pues, sacamos a Zacian. Porque como no lo he traído como tal al canal, sino con la licencia temporal nada más. Pues, vemos qué tal está después del nerfeo al bug que tenía Zacian. Porque sí estaba bugueado y ya lo arreglaron. Y por eso quitaba muchísimo más con la espada sagrada. Ya veremos, ya veremos. Sí, ya. Ya me acordé. Tuve por ahí una penalización por irme a FK. ¿Por qué? Se me fue la luz. Es una pena, pero es cierto. Vamos a usar agudra y vamos a... A ver, ¿qué rápidas están? Auroma Park. No me disgusta, pero preferiría una normal, ¿no? Ah, por cierto, hay que quemar el ticket. Porque no sé si automáticamente me lo quema. A ver, item box. Los nuevos. No, no lo voy a aceptar. Lo lamento. Sé que... Joder. Sé que fastidio la cola para estas nueve personas. Una disculpa a esas nueve personas que andaban buscando partida. Pero no quemé esto. Quiero quemar esto para poder tenerlo. Esto, coño. Ya estaría. Ahora sí tenemos agudra. Ahora sí que sí tenemos agudra. Una disculpita. En las mañanas es un tema jugar Pokémon United, ¿eh? De por sí. No encuentra partida con seres humanos. Y cuando encuentra partida con seres humanos, yo no le doy a la cola. Soy un desgraciado, también te digo. Pero bueno, ahora sí vamos a darle, ¿sale? Quiero probar agudra. Quiero ver. Yo dije antes de que saliera que esta cosa iba a estar bastante rota y que iba a ser muy, muy difícil de matar. Que iba a ser extremadamente tanque. Vamos a ver hasta qué punto. Y yo tenía razón. O es una mierda absoluta y no sirve para nada. Yo creo que sí que va a estar bastante tanque. Y que va a ser un tema. O sea, que no lo vas a poder matar tan fácilmente. Que las cargas del moco van a hacer bastante daño. Y que el meterse al arbusto, estarse regenerando vida va a ser un despropósito. Eso es lo que yo dije que sentía. Vamos a ver qué pasa, ¿sale? Como siempre, vamos a cancelar cola y vamos a volver a buscar. Espérame, déjame que mutea a la gente. Ahora sí, vamos a darle. Es que si te quedas mucho tiempo buscando cola o sea, si pasas de los 16 segundos recomendados empieza la cola extendida donde te encuentran personas más lejos de ti o más lejanas. Y uno, aumenta más el ping cuando juegas con personas que están lejos de ti y dos, te puede tocar con bots. Entonces, no me interesa. Si veo que avanza mucho, por ejemplo, vamos por 20 segundos la quito y la vuelvo a poner. Así hasta que me encuentre con gente que esté cerca de mí y que uno, tenga buena conexión conmigo y dos, no sean bots. Ay, a ver. Así es esto. Anda, ahora sí que quiero jugar. Una disculpita a los nueve anteriores, ¿eh? Que les ando yo quitando su hermosísimo tiempo. Dejadme a Gudra, por favor. Perfecto. A ver, esto no lo quiero. Yo creo que se va a llevar con Muscle Band por lo que hemos visto de las habilidades. La Focus Band no se me hace una mala idea, la verdad. Focus Band y tal vez... Rápides. Mierdas estas, ¿eh? Full velocidad de ataque. No se me hace una mala idea porque recordar que, uno, cuando tiras la ulti, esta madre pega solamente ataques potenciados y dos, todo su daño casi es por ataques potenciados. Las habilidades no... Son más control que otra cosa. No son mucho daño. Y con respecto a esto, pues un X Speed estaría bastante bien. Supongo que me toca ir arriba, ¿no? No chequeé por estar platicando con ustedes, pero bueno, no hay problema. No hay ningún drama. Venga, pues. ¿En serio no va a venir nadie? No sé qué es peor, ¿jugar con bots o jugar con personas que literalmente no saben jugar? Yo creo que... Un poco las dos, ¿eh? Mira esto. ¿Quién está herido? Yo no. Es un despropósito, ¿eh? Es que hay que ser muy imbécil para ser como ese Rowlet, ¿eh? Te lo juro. O sea, vaya subnormalito. ¡No se puede mover! Te dije que iba a ser demasiado tanque, y aparte que iba a ser castrosa como ella sola. ¡Ay, mi madre! Esto está increíble, ¿eh? Te lo digo completamente en serio. Mira la cantidad de vida que se cura, cabrón. Es que no tiene sentido. No pueden matarme. Es impresionante, ¿eh? No pueden. Es que no pueden. Es imposible que me maten. Es imposible. Esto es demasiado hermoso, te lo juro, ¿eh? Es imposible que me maten. Soy el tanque perfecto. Esta madre está increíble, te lo juro. No es ninguna exageración. Es muy difícil que te maten con Gudra. Tienes que hacerlo muy mal. Esforzarte por morir. Entre la cantidad de cargas que te subes, tanto de defensa como de defensa especial, con el Moody Water, que es esa habilidad, la R. Lo que te curas en los arbustos y todo el CC que tienes y que los relentizas, no te pueden matar. Te lo juro que es demasiado difícil que te maten. Te lo prometo. No estoy exagerando. Es muy difícil. Qué malo hizo mi Role, o mi Décido ahí. Dejó que se le fueran encima. ¿Por qué se salió del arbusto el pendejo? Tiene un tanque que tiene que poner el pecho por él y él se adelanta y no deja que yo tanque. Ah, pedazo de pendejo, men. Te lo juro que no es normal, ¿eh? Denle, 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 denle. ¡Oh, la madre! Lo one shoteó. Adelante, estoy muy a favor de eso. Es muy imbécil mi Décido. Te lo juro que es una persona demasiado estúpida. Tiene un tanque que es un Gudra que no lo pueden bajar pero ni en tres días y el pendejo dice, ¡Neeh! ¿Para qué madres? ¿Para qué madres voy yo a permitir que el tanque vaya primero? Mejor me aviento yo como un imbécil y no hago nada. Qué imbécil es el Décido ahí, ¿eh? Míralo, a morir otra vez. Ah, su puta madre, ¿eh? Es muy desesperante jugar con personas que no saben lo que hacen. Está increíble Gudra, ¿eh? Sinceramente es inmortal. Es total y completamente inmortal. Es extremadamente difícil que te maten. Y ya hacía falta un tanque así, ¿eh? Que no tuviera daño a lo pendejo como el caso de Mamos Wayne. Míralo, es que es pendejo, men. Eres un pendejo de Ciudadí, en serio. Eres un puto idiota, te lo juro. No es ni medio normal. No mames, men. Verga, le vinieron a ayudar. Su puta madre, Décido ahí, en serio. Olvídalo. Este no es tu juego. Olvídalo. Haz de cuenta que nunca existió Pokémon Unite. Lo puedes desinstalar, no pasa nada. ¿Cómo se llama este men? Fanático 0-0. Verga. Es malo con ganas, ¿eh? Malo, malo, malo. Se avienta como si él fuera el tanque. Aguanta un Cristo esto, ¿eh? Me está encantando Gudra. Es justo lo que yo pensé que sería. Un tanque muy molesto que no tiene mucho daño. Simplemente es extremadamente tanque. Es una esponja de daño. Absorbe todo el daño que le tiren. Lo cual me agrada. No quería yo otro tanque que fuera mira del daño que meto o me burlo de los enemigos. No, 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 no. Yo quería esto. Que aguantaron Cristo y ya estaría. Ya estaría. Ya estaría. Bastante bien, ¿eh? Me gusta mucho, 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 mucho Gudra. Es muy simple y a la vez funciona como tiene que funcionar. No es un Pokémon que digas guau, qué bruto, se va a hacer unas pentax... No, 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 no. Es simple. Funciona bien. Hace su trabajo. ¿Qué? ¡Gol! Pégale, 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 pégale. Aquí estoy yo contigo. Ya estaría. Tú pones el pecho y alguien más recibe los putazos. Así de fácil. Así tiene que funcionar un tanque. No tienen por qué tener el daño tan estúpido que tiene Mamoswine, por ejemplo. Así como está Gudra, así tienen que ser los tanques. Pones el pecho y los demás ponen el daño. Funciona bien. Sí creo que va a haber alguna combinación rota por ahí que va a hacer que esta cosa esté absurdamente broken. Algo con crítico, algo... No sé, pero definitivamente está bastante, bastante bien. A ver... A ver, bien y... También tienes que saber jugarlo porque el otro equipo también tenía un Gudra y... No. Tienes que saber jugarlo. Si eres como Décido y que llevas un personaje frágil y te metes de hocico a la pelea, lleves lo que lleves, vas a terminar perdiendo las partidas. Porque no sabes jugar al Pokémon que llevas. Todo depende de lo que lleves y cómo lo juegues. Si llevas a Décido ahí, no te metas como si fueras un Gudra. Si llevas un Gudra, no te quedes hasta atrás de la teamfight como si llevaras un Décido ahí. Me explico. Depende de lo que lleves, es como juegues. Con respecto a lo que lo saquen por gemas, es un... Pues, ¿qué quieres que te diga? Ya todos los Pokémon van a ser así. Tengo curiosidad por saber lo que va a salir de la caja. O sea, ¿qué me tocará? Me molesta, me molesta bastante que lo vayan a sacar con gemas. O sea, que saquen los Pokémon con gemas. Me gustaría... Pues, que no fuera así. O sea, que desde día uno pudieras comprar al Pokémon con monedas. Aunque fuera más caro la primera semana con monedas. Y ya tú decides si te esperas o si efectivamente lo compras. Pero el hecho de que se pares ya una semana para que el juego sea un poco pay too fast, en el estilo de que todos los Pokémon salen por norma general, o muy bien o muy mal, y que la primera semana sí o sí tengan que ser por gemas, Ahí ya me estás tocando un poco la moral, ¿eh? No me gusta para nada esa decisión. Me quitaron a Gudra. Pues nos vamos con Zacian, ¿no? Link Joker. De preferencia me gustaría ir acompañado con el Gudra. O sea, si el Gudra va arriba, yo ir arriba. Para que lo puedan ver y tal. Ah, mira, perfecto. Ya estaría. Sobre todo ver si él agarra la otra build, la que yo no agarré. Que es como el gancho ese del látigo cepa. ¿Y cuál era el otro movimiento? No me acuerdo. ¿Cuál era el otro? Era el Acid Spray, Moody Water, látigo cepa. ¿Y cuál era el cuarto movimiento? Que no me acuerdo. Madres, no me acuerdo. Bueno, lo veremos si es que lo agarra. Si no, ya lo checo yo en la siguiente partida y jugamos con esa build. No hay ningún problema. De hecho, estaría bien, ¿eh? Probar las dos builds. La primera que yo llevé, que es la de Moody Water o Agua Lodosa, con el Acid Spray, es la que yo creo que va a ser meta. Pero pues podemos checar la otra, a ver si tiene más daño, a ver si tanquea un poco más, dependiendo. Yo creo que el hecho de que jale con el látigo cepa no va a ser un factor determinante, al menos que el látigo cepa pegue un montón. Si el látigo cepa tiene un daño absurdo, entonces sí creo que va a llevarse el látigo cepa, pero no creo. Farmea tú también, por favor, Gudra. Pégale a eso. Pégale a eso, pégale a eso. Bien. Ven para acá, ven para acá, ven para acá. ¿Por qué se van para arriba? Si aquí en medio sale algo que necesitamos ganar. Te lo juro que no lo entiendo, ¿eh? Bien, se lo llevo el Gudra. No lo puedo matar, ¿eh? Y soy Zacian. Recordar que soy el Pokémon más roto del parche. Da igual. Y no me ayuda el puto perro, ¿eh? No me puedo escapar porque es un Gudra precisamente y me ralentiza, me ralentiza. No debí haber metido los puntos porque si no meto los puntos, tengo dos dashes con el ZR. Ahí fue un error mío. Al meter los puntos, me quedé sin mi segunda carga de habilidad. Verga, 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 verga. No mames, ¿es en serio que se queda eso de vida? ¿Qué asco lo de que te ralentice tanto, eh? Está bastante guapo, Gudra. O sea, me ralentiza y no me deja irme. El Greninja está tocando mucho la polla y como me la aviente, lo voy a desinstalar del juego, ¿eh? Como lo agarre bien, bien, bien que me la aviente, lo mando a Free Fire, ¿eh? Te lo prometo. Pero pues tiene que darse el caso. ¡Hijo de tu puta madre! ¡Ah! Lo hizo bien, ¿eh? El Greninja no se larga. Como me la aviente, va a acordarse de mí toda su puta vida. Y el Gudra pasa de mi culo, ¿eh? No me ayuda para nada. El pendejo se va a farmear ahí cuando yo me estoy peleando contra tres. Es impresionante. Es impresionante, ¿eh? ¿Cómo me ignora? ¿A dónde vas, amiguita? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Yo no te doy permiso de ir a ningún lado. Eh, no rampas ahí, por favor. Haces mucho escándalo para lo poco que haces. Fuera de mi vista, Greninja. Fuera de mi vista. Por cierto, flasheó el Gudra, ¿eh? Para la siguiente pelea no tiene flash. ¡Uh, qué buena! Hijo de tu madre, los jala y no le doy a nadie. Lo maté, lo maté. Dime que lo maté. Sí, lo maté. Pero el Gengar me mató a mí. Está demasiado pesado el imbécil de Greninja, ¿eh? No se larga de mi línea. Lárgate a la verga. Tienes al Gengar y al Gudra aquí. ¿Qué haces aquí constantemente? No lo entiendo. Que por mí bien, ¿eh? Si el mío y el Charizard lo hacen bien, pueden carrear la línea porque el jungle está comprometido en joderme. O sea, si se concentra solo en mi línea, los otros la tienen más fácil. Que no la caguen y ganen su línea y ya estaría. Con eso ganamos. Con eso tenemos suficiente. Pues ahora sí tenemos que romper, ¿eh? Vámonos de aquí. Ah, chinga, madre. Bien. Uh, ganamos. Bastante bien. No tiro la ulti a propósito, ¿eh? O sea, eso que hago de no tirar la ulti y solo cargarla y no tirarla, eso lo hago para obtener el escudo. Lo hago a propósito, no... No es que tire mala ulti. Si usas, eh... ¿Cómo se llama? El shield, no sé qué. El... Woody Barrier, creo que se llama. Te dan un escudo aunque no tires la ulti. Aunque solamente la cargues así y no la tires, aún así te dan el escudo. ¿Tú crees? ¿Tú crees? ¿En serio? Ya están desesperadísimos, eh. No me sorprendería que se rindieran. Se están aventando ya a lo estúpido. Totalmente, se van a rendir. Ya ni siquiera lo están pensando, se avientan sin... sin cerebro. Yo quería probar a Gudra, pero me hicieron sacar a... el arma prohibida. No me quejo. No nos va a dar tiempo. Vámonos. Ya no hay tanque. Perfecto. Buenísima. Se acabó. Buena, buena, buena. ¿Por qué no metieron puntos? Te juro que no lo entiendo. ¿Por qué no metieron puntos? Cuando todavía estaba Zapdos, podían meter. Yo metí 25 y por eso no tenía la doble carga de habilidad. No metió puntos el Charizard. Prefirió ponerse a pelear. Te lo juro que no los comprendo, eh. Te lo prometo que no entiendo a esta gente. Teniendo la partida ganada. Está bueno. Solo tenemos que defender y ya. Espero que no nos remonten porque algunos no metieron puntos. Como si esto se ganara con kill, ¿sabes? Se gana con perros puntos. Defender las bases. Yo defiendo abajo. Venga. Me parece que lo tienen controlado. Verga, ¿en serio? Y no van a defenderme. Me cago en su puta madre, equipo. En serio. Es horrible tener compañeros que no saben lo que hacen. Te lo juro. Al menos no rompieron ninguna de las dos, así que sí vamos a ganar. Aún así es impresionante, eh. La gente no termina de entender que esto no se gana con kills, que se gana con perros puntos. No les entra en la cabeza, eh. Bien. Ahora sí, vamos a ver qué sale de aquí. A ver. Tremendo. Qué emoción, eh. Maravilloso. Qué asco que tengan recompensas tan feas, eh. También te digo, o sea. Joder. Sí, está bastante asquerosillo, la verdad. No te lo voy a negar. Ahora sí, vamos a probar la otra build con Gudra, con Calmita y este... Ah, era el rayo ese morado, ¿no? El que no me acordaba. No sé si es Dragon Dance o Dragon Breath, puede ser, no sé. Aliento Dragón. No lo sé. Ay, por favor, encuentra partida. En las mañanas siempre es así. Siempre. O tardas un montón en encontrar partida o por el contrario siempre encuentras partida en... No, no quiero. No te quiero de compañero, la verdad. Acabamos de jugar con este señor y no sabe lo que hace. Vamos a enviar monedas a los Pokéamigos. a los suscriptores sobre todo que tienen prioridad. Este también es suscriptor aunque tiene mucho que no te conectas. Eliango. ¿Qué pasa? ¿Ya no te gusta el juego? Lo comprendo, ¿eh? Lo comprendo bastante bien el hecho de que ya no te gusta. Se está poniendo muy asqueroso el meta, sinceramente. Ay, ¿qué pasa? ¿Por qué no encuentro partida? ¿Qué rayos? Guacala, no quiero. Tampoco quiero jugar ranked, porque si juego ranked no puedo probar a Gudra. No sé. No sé qué pensar. ¿Qué you got? ¿Qué? 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 Tiene un montón que no meten skins Por las cosas estas Por los tickets negros La última skin que entre comillas Vale la pena que metieron por estos tickets negros Fue esta, la de Krustul Templo Y de ahí en fuera ya no hay otra La de Talonflame la sacas En la ruleta, es asquerosa Y de ahí pues Las demás Incluso te diría que no valen la pena Ahora tampoco tiene sentido Que muchas de estas skins De las de equipo morado o equipo naranja Las tengas aquí Y luego en la tienda hay otras tantas Que las tengo que comprar con gemas Si me explico O sea, porque algunas me las das Y otras las tengo que comprar con gemas Si es la misma puta skin de cagada Como que algunos personajes Tienen prioridad o algo por el estilo No lo comprendo Vamos con Gudra Son bots Que guapo eh Son bots, te lo juro Que asco Son bots, verdad O sea, si le doy aquí Automáticamente empieza esto No lo tengo del todo claro Puede que si sean bots No lo sé Guacala que rico También te digo Vamos con otra build Vamos con Dragon Pulse Que era el que no me recordaba Y con el látigo cepa Perfecto Empezamos con Si son bots Empezamos con la burbujita Son bots Puta Mega bot hermano Que puto asco Te lo juro Que puto asco Te lo prometo Que asco Te lo juro Porque no me ponen Contra bots Es que que asco Te lo prometo Es una cosa Esquerosísísísísísísísísima Que perro asco Te lo prometo No tiene sentido Me curo Bueno ¿Un bot se puede hacer Una triple En una partida De bots? Yo creo que sí ¿No? No lo sé A lo mejor Si hay personas Que es agradable ¿Por qué hace teleport A mi cara? No lo entiendo Es tan desagradable Que me ponga con bots Ah su puta madre Ni siquiera me sirven Estas partidas Ni como creación De contenido Ni una chingada O sea Preferiría Te lo juro Que no me Que no me meta Esa partida Te lo prometo Prefiero que no Me des partida Es tan desagradable Es horrible Que te pongan Con bots Prefiero no jugar Te lo prometo Todas las mañanas Es la misma mamada Siempre en las mañanas Es este problema Siempre 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 Es demasiado Desagradable Me cago En tus muertos A ver Nos hacemos esto No 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Ay! ¡Qué desagradable! Vamos a intentar robarles el... ¿Se lo hacen? Sí, se lo hacen. Vamos, 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 vamos. No me interesa que se lo hagan, la verdad. Gracias. ¡Qué mamada! ¡Qué puto asco! No tiene ni sentido lo que hacen, te lo prometo. No tiene ni sentido. Tiran ultis por tirar, tiran habilidades a lo pendejo. O sea, mínimo, prográmate unos perros bots que funcionen, que no den pena ajena. No tiene ni sentido, te lo prometo. Estos bots... Es que es tan desagradable jugar contra bots. ¡Qué puto asco! Ni siquiera defienden. Ni siquiera saben lo que es defender puntos. Ni siquiera saben lo que es defender puntos. ¡Encerrazado! El final de... ¡Estás en fuego! ¡Estás en fuego! Ok Interesante Les ganaron el pendejo Objetivo, eh Les ganaron el objetivo Está bueno, pues Qué pena, men Ok Estás en fuego ¿Por qué? Porque son bots O sea, me está dando Completamente igual Lo que haga el rival Gana Rayquaza Gana que no sé qué Mira esto Da completamente igual, eh Bien Marca los perros puntos Y no los mete Cancela Ya iba a meter los 22 Lo canceló Y no los metió Su puta madre Las partidas con bots En serio Me dan ganas De no volver a jugar Esto nunca Te lo prometo Te lo prometo Me desesperan Tanto Qué putísimo asco Te lo prometo Son bots Ah, su puta madre Qué puto asco Te lo prometo Por cierto Gudra es bastante feo Todo se ha dicho Así como comentario adicional Gudra es muy feo Su dibujo Es muy feo A mí no me gusta Por lo menos Entre que los menús Van mal O sea, mira esto Mira lo fluido Que va el puto juego Es maravilloso Entre eso Que las partidas Contra bots Son cada vez Más frecuentes Que no meten balance Al juego Y hay cosas Demasiado rotas Y otras Que no sirven Para nada A la madre Este juego Es cada vez Más difícil Jugarlo, eh Yo entiendo Que mucha gente Pensará Es que lo hacen Porque le están dando Fácil acceso A jugadores nuevos Sí, estoy de acuerdo ¿Y qué hay de los que llevamos Aquí desde la beta? ¿Qué hay de nosotros? O sea Porque todo tiene que ser Bienvenidos jugadores nuevos Pasen por aquí A su derecha Pueden ver El club de los mancos A su izquierda Pueden ver bots Que no sirven Ni para limpiarse el culo ¿Qué hay para nosotros? ¿Qué hay para los jugadores Que queremos un reto? Un desafío Me vas a decir Las Rankeds Las Rankeds son una puta risa Una puta risa Cualquier pendejo Llega a maestro Cualquiera El que se te ocurra Hemos hecho aquí En el canal series Y llegando a maestro Y cualquiera llega a maestro Aunque te hagan falta Tus dos manos Y juegues Dándole cabezazos Al control Llegas a maestro Te lo prometo No es Ya no es un desafío Ya no hay nada Que lograr aquí en el juego Más allá de conseguir A todos los Pokémon Ya no No sé Como que pierde su esencia ¿No? Pierde esa magia Y también depende mucho De qué hora juegues Yo estoy jugando en la mañana Y mira No encuentro gente No encuentro humanos Que quieran jugar conmigo Tengo que estar reiniciando la cola Porque si Dejo que Esos 17 segundos Que me marca allá arriba Lo sobrepase Y esté 30 segundos o más Buscando partida A huevo me pone con bots No me sale del coño La verdad No me sale de los cojones No quiero jugar una partida Contra bots De ser así Me voy a otro juego Así de sencillo Yo no quiero jugar con bots No quiero Quiero probar a Gudra Quiero probar mierdas Y así no puedo Joder Es difícil Es definitivamente Un buen juego Pero que Las decisiones de Tencent Que es la La casa productora Están Están matándolo Te lo prometo Están turbo Matándolo No le hace bien Al juego Tener a Tencent Detrás Lamentablemente Lamentablemente No Tencent No es un No es una buena casa Productora Y le está haciendo Bastante daño Al juego El 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En el final de este párrafo, ahí donde está apuntando la flecha amarilla. O sea, se sube la defensa y la defensa especial hasta cuatro veces. Y también le baja el daño al rival. O sea, dice ahí, decrease, que es reduce la cantidad de daño que hace el enemigo por un corto periodo de tiempo. Moody Water va a ser lo que se lleve, definitivamente. Y Power Whip no creo. Yo creo que se va a llevar el Acid Spray. Son personas. Por favor, te juro que si son bots, me puedo dar cuenta al voltear la tarjeta. Pero eso sí me deja voltear la puta tarjeta. Y a veces no las voltea. Le estoy dando y te prometo. Mira, apenas está volteando. Qué divertido. Son bots. Ah, qué rico. Otra partida con bots. Bueno, pues esta es la última partida del día. Son bots. Qué puta vergüenza, en serio. ¿Cómo no va a morir este juego? ¿Cómo coño no va a morir este pendejo juego si todo lo que hay en este juego son partidas contra bots, men? O sea, ¿cómo no va a morir? ¿Están matando un juego que tiene un potencial? Es que hay que ser pendejo como Tencent para no darse cuenta, eh. Flashe hacia afuera en vez de flashear hacia su base. Es que... Ah, la puta, men. Qué aburrido, te lo juro, eh. Qué aburrido, te lo juro. Jugar contra bots es tan agotador. Ni siquiera me divierto. Oh, guau, los estoy destrozando. Pues sí, cabrón, porque están súper mal programados y están hechos para pendejos. Guau, ah, soy buenísimo. Estoy haciéndome unas triples contra bots. Oh, guau, lo voy a subir en short. No funciona así. Y mira que de esos youtubers hay un chingo. Guau, eh, me hago 500.000 pentakills en esta partida. Y checa si es una partida contra bots. No funciona así, hermano. ¡Gracias! Me desespera bastante lo de las partidas contra bots, es de las cosas que más me desesperan de este juego, que me pongas contra bots. ¡Ah, su puta madre! Entre eso y la gente que realmente no sabe jugar, ya no sé qué prefiero, si te soy honesto. No sé qué prefiero. Entre la gente que literalmente no sabe cómo funciona el juego y que no tiene que matar sino meter puntos, te lo juro que no... No sé, es un debate interno conmigo mismo que no he podido resolver. ¿Qué prefiero, un bot estúpido o una persona estúpida? Yo creo que la persona, la verdad. Porque si al menos sé que estoy ganándole a un ser humano que quieras que no, pues tiene su mérito, ¿no? ¡Oh, wow! ¡He matado a dos bots! ¡Soy buenísimo! Lo rompe con ocho. ¡Venga la alegría! ¡Claro que sí, compañero! ¡Adelante! Tus tres líneas de código no te dan para pensar que no tienes que romperlo con tan poca diferencia. Yo feliz. ¡Ch�! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y ya está, como es un bot no me sigue. Ya estoy fuera de peligro. Y en lugar de irse por su base, que le conviene porque lo cura y tal, se va por el otro lado. Vaya hermano. Quierete un poco por favor. Y ya está, como estoy en un arbusto y no tiene línea de visión. No me ataca porque no me ve. No existo para la IA, porque estoy en un arbusto. Su puta madre. Guau. Cuidado con eso, esa programación. Cuidado hermano. Eres demasiado bueno. No te quieres relacionar con chat GPT. Porque estás sanada de ser la próxima IA del momento. Que es agradable. Por cierto, ¿qué hace el Machamp hasta allá? Hablando de chat. De IA's pendejas. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡No! Se me escapó porque dashé mal. Maldita sea mi tontería. Ya está, ya no existo. Estoy en un arbusto. Estoy a salvo de todo peligro. No existo. Estoy en un arbusto. Buena IA, ¿eh? Definitivamente se sacaron un 10 programando estas mierdas. Definitivamente. Es lo mejor que he visto en mucho tiempo. Ya está, estoy en un arbusto. Soy intocable. Ya no existo. Es impresionante. Es una burla, Tencent, te lo prometo. Es para despedir a mucha gente, ¿eh? O sea, programar una IA tan mala. Pero tan mala que baste con meterte en un arbusto para que ya no sepa que existes. Verga, men. No había visto programación tan mala desde que estaban enseñándonos programación básica en la universidad. Te lo prometo. Desde aquel entonces que no veía una programación tan puto deficiente. Tan asquerosa. Desde que literalmente una panda de jóvenes poco interesados en la materia. No es mi caso. A mí me encanta la programación. Programaban absolutas horroridades. O sea, unas cosas que las veías y decías, joder. ¿Cómo esto salió del cerebro de un humano? Bueno, pues así. Así como estos bots. Impresionante, ¿eh? ¡Qué objetivo! ¡Qué objetivo! ¡Estás en fuego! ¡Qué objetivo! Vamos a volver porque siguen sin defender mis pendejos compañeros. 5, 4, 3, 2, 1. ¡Tienes un dilema! ¡Tienes un dilema! ¡Es demasiado, demasiado duro! ¿Por qué programan esta clase de bots? Te lo juro que no tiene ni sentido. O sea, ninguno es humano. Ninguno es humano. Bueno. Vamos a dejarlo por aquí, ¿sale? No tiene ni caso perder el tiempo. Además, ya cumplí la hora. Y pues, vimos a Gudra. Si es verdad que pudimos probarla. Que es el fin último de este directo. Así que, pues, misión cumplida, supongo. ¡Hala, pásenlo bien y no confíen en todos los youtubers que se creen titanes y cosas así. Porque hacen una penta en partidas contra bots. No, no. Corroboren que efectivamente sean buenos y no caigan en los de siempre que meten clickbait y cosas así. ¡Hala, pues! Nos vemos en el siguiente directo de el juego que sea. No necesariamente Pokémito Unite. Ya nos veremos, ¿sale? Chao, chao. 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 Gracias por ver el video.